Está arriba L.A. Strikers en esta gran final. Este Jordan Edward recupera la bola ahí en media cancha. Avanza un poquito y después pone un pase casi casi con la mano. Atención, acá viene el equipo de Mesoamérica y está el pato. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del equipo de Mesoamérica! ¿Y qué creen? ¡Apa! Ya cayó el gol. Uno a uno se puso el asuntito. Recién estábamos aclarando la garganta del gol de L.A. Strikers. ¡Y tómala! ¡Cállate! Mesoamérica San Carlos.